¿Y tú? Cuéntame. Cuéntame. ¿Se puede saber qué estás haciendo en mi casa? ¡Dije que te fueras! ¡Me atrevas a ponerle un dado encima a mi hermana! Pilar. Pilar. ¿De verdad tú quieres intervenir en esto? ¿Sí? ¿Quieres pelear? ¡Pelea conmigo, poco hombre! ¡Y dime! ¡Dime qué se siente! ¡Saber que Ignacio estuvo a punto de dar a tu hijo! ¡Dímelo! ¡Dime cómo se siente! ¡Dime! Voy a buscar tu pijama. Me la puse a lavar esta mañana. ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Que no ha pasado nada? ¿Tú crees que hablándome del pijama a mí se me va a olvidar que te encontré abrazada de Gonzalo Ibáñez en el living de mi casa? Javier, no empieces. Gonzalo venía a darnos una buena noticia. Una estupenda noticia. Claro. Y por eso tenías que besarte con él. Claro. Tenías que premiarlo por su buena acción del día. No, no. Yo no me besé. ¡Pilar, mira lo que me hiciste hacer! ¡Esto es tu culpa! ¡Esto que pasó es tu culpa! ¡Esto es tu culpa!